Jajaja Me siente, te viente, tu cuerpo me siente El jueves, tu herite, parece que calor me va a temar Tu heripo, te quiere, tu heres, tu herite Espera, te siente, tu heres, dame tu calor mamá Taki, taki, rumba I am music, I flow Báilame como si fuera la última Mami, enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki Quiere un besito como un naki Uri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el Diene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el Diene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Guay, 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 guay Maxivo 3, t4, t4 Elvis政府 Play Skill Super iarki Wenzi, tutorials Hita Hiz Ganzu TK TK Gracias por ver el video.